Chano fue una persona distinta para cada uno de los que la conocieron. Y Chano en alguna medida fue también como La Habana, que es una ciudad que tiene capas, tiene rostros, tiene estos diferentes colores, según la persona que los mire, según el barrio que tú estés, según la posición en que tú te encuentres dentro de la sociedad. Y eso ocurrió con Chano Pozo también. Bajo la autoría de Petrona registró Chano una de sus piezas más conocidas. Ave María Morena. Muestra irrefutable del profundo cariño que sentía por su hermana menor. Porque él lo que tenía conmigo es un delirio, señora. Nosotros éramos seis, tres badones y tres siembra. Pero el delirio era yo. Cuando cumplió los 18 años, Chano salió del reformatorio y volvió a su vida en las barreadas habaneras, donde adquirió fama de rumbero y buen bailador. En su época me parecieron muy importantes. Una persona que desde muy joven era un conguero de las congas de aquí, de La Habana, etc. Y tener esa paciencia por poder escribir esas cosas tan simpáticas de la forma con la de sí. Yo creo que para mí eso tiene un valor. Y en la época que se hizo creo que tiene un valor. Y creo que como compositor fue una gente muy simpática en la ciudad. La historia verdadera donde él vivió muchos años, en el barrio Calle Hueso, en Marqués González, San José. Ahí había un taller de automóviles y él era chapista ahí. Dice que las manos que tenía Chano, dice que era una cosa impresionante. Unas manos medio deformadas, fuertes, muy gordas. Y que empezaba a sacar música de la... ...de la sociedad de autores. A finales de año, Miguelito Valdés viaja a La Habana y le recomienda que se marche con él a los Estados Unidos. Así, en enero de 1947, Chano llegó a Nueva York, donde ya era conocido, porque sus composiciones eran interpretadas por varias orquestas, como la de Xavier Cugat y los Afro-Cubans de Machico. El panel, el panel, el panel, la de Xavier Cugat y los Afro-Cubans de Machico. Chano, la de Xavier Cugat y los afro-Cubans de Machico. ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? Este fue el comienzo de una unión que desde el principio fue un éxito rotundo. El primer concierto tuvo por escenario al Carlin's Hall, el 29 de septiembre de 1947. En la primera parte también actuaría Ella Fitzgerald, quien tras escuchar el estreno de la Afrocuban Suite, integrada por las piezas Cubana, B, Cubana, Bob, declaró que aquella noche había nacido un nuevo sonido en el jazz. Sin embargo, días después, camino a Boston, el autor de la suite, George Russell, escuchó a Chano golpear rítmicamente el respaldo del asiento del autobús, al tiempo que cantaba en un dialecto africano. Fascinado con lo que escuchaba, Russell propuso a Dizzi añadir un solo de Chano al principio de Cubana, Bob, e hizo arreglos para que al final del solo se uniera el resto de la orquesta en un coro. El concierto en el Symphony Hall de Boston, el 19 de octubre de 1947, ha quedado registrado como el estreno de la versión definitiva de la Afrocuban Suite. He was on the stage with this drum around him like this, and he was into it, you know, he was singing and playing and dancing at the same time. He was saying one thing, dance another thing, and play another thing at the same time. I don't know how he did it. I don't know how he did it. But anyway, he was doing this, he was into it, and he was looking like he was, you know, like he was looking for the gods. Chano come to me and say, I got the ID, man. He said, yeah, yeah. He said, borrow bass. He said, he played. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Now this is the first time in jazz that the bass player wasn't playing boom, 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 boom. It's the first time. Because I ain't heard none of the bass, all the bass players was talking about boom, 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 boom. So Chano said, the bass player says, bass player first. And he said, saxophone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!